bueno empezamos con una nueva serie de videos ahorita como pueden ver no me ponen nadie la atención ya no yo ya hable duro ni sintieron como hablando estaba que van a la llena hoyo 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 hoyo, es que tampoco se grita bueno iniciamos con una nueva serie de videos acérquense que no los agarro a todos Vaya ahorita lo que tenemos que hacer es echar agua aquí para que lavar los toques. Venimos con una nueva serie de videos, vamos a hacer unas ricas enchiladas. Pero este voy a ir a pedir el machete. Esta es la celebración de los ocho mil. Dani, la celebración de los ocho mil. Ahorita la estamos celebrando con pura enchilada. Enchiladas, empiñadas. Dije la señora de él. Otra vez, una misma situación. Santo Dios. Yo con ellos, de verdad me encanta el repollo. Puro con ellos, ahora sí. Yo que no traje buen rayador, pero yo creo que además un mojado se le puede hacer también. ¿El qué? Y el curtido ya es curtido. Venite. Bueno venite. 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 Ya te están cortando la leña. Venite. 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 Para que solo la vayas a través. Ah, ya. umj que vean. Vamos saber lo poquito. Veanlo hijo cariño por la leña. Solo que te debes. Solo a traja. La tiro ligera que no me vaya a ver mi parro. No esta verde es la leña. Les tengo una gran noticia. A mi o a los suscriptores? A ustedes y a los suscriptores no. De que es la noticia? Esperate. Yo creo que ya te vas a dar. Yo creo que ni leña y ya. Ya todas las viniste a tres. Que esta haciendo leña y hierro? Esteban y la caldilla. Como a la una de la mañana me levanto. Me desperté yo de presto. Estaba tan aburrido. Y me levanto y pongo unos corridos de Vicente Fernández. Y con el numero uno dice Arturo Guardado. La chiquita en la página de Bande. Y me dice. Llegaste viejo y bobo. No agarras formalidad. Me estas desvelando mi anoche. Si vos nunca vas a madurar. Aquel chingo ya empezó. A comerse el repollo. Si. Ahí va. Concho que. Los piedes. Vamos ahorita. Ahorita vamos. Quiero ver. No es nada el conejo. La Daniela comiendo repollo. No es nada el conejo. La Daniela comiendo repollo. Yo mira la Erika. Hoy ni el ayunado. Ni igual. El me estaba diciendo. Así que no. Si. No mira como esta con el repollo. Y dice que yo soy. Y dice que yo soy. Para que te estas unido. Ni creo yo. De cara sucia. De cara sucia. Esa es la direccion. Abrelo. Y tenia una curiosidad de ver. Que no es ni para mi. Ni para nada. Ni para nada. Pero tenia ganas de ver. Santo diodio. Otra vez. Y la noticia pues. Que no esa era. Esa era la noticia. Chingo usted. Me convence. Vamos a ver. No pica. No pica. Chingo. Se lo pongo. Que? Ve. No. A mi no me gusta el chile. Que es eso? Cositas. Pobrecita. Ay. Cositas. Dije. Tu estas bonita vos. Quien esta bonita Erika? Ve. La Daniela esta diciendo. Yo soy bonita. Ve. No la Daniela. Te van a preguntar de quien. De quienes son. Porque ni yo se. Ni te han hecho. Es que son para dos personas. Nomás. Pero este. Pero el chile se la va a poner. Tu ya me la va a poner? Es el centro. El centro. El centro. Que es negro. Ese si se le puede. Ajá. Uy. Está plantosa. Pero a ver de quien. Voy a preguntarle. Voy a mandar fotos al suscriptor. Bueno y él no pregunta. No digo. Es que me dijo. Van unas camisas. Me dijo para la Jamie. Me dijo. Y una para la Erika. Pero no se si le van a quedar a la Erika. Ahí queda la más fea la Erika entonces. Supuestamente me dijo. Que no le van a quedar a la Erika. Quizás por chiquita. Por grande. Y todas le quedan grandes. Pero me hace falta otro paquete. Así que muchas gracias al viejón. Como se llama. 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 Aquí dice. Tiene que decirse. Y mi voz a ver. Es que ya me olvido. No es el número que mandaste. Si. Mandando un número. Y ahí. Ya lo había agregado. Y ahí meto. Oscar Aguilar es. Pero me dijo que eran dos bolsas. Entonces le voy a mandar estas fotos a él. Para ver cuáles son tus camisas y todo eso. Vaya. Saluditos y bendiciones para Oscar. Y gracias. Gracias. Pues si chingo. Contale lo que vos me dijiste a mi. Vieras lo que me estaba diciendo. Chingo changel. Pero como yo no soy así. Verde chingo. Jamás. Jamás he sido así. Contale pues chingo. Lo que me dijiste. Si no te dije pues. Pues si. Contale. Ni iba a reinar. Ni iba a reinar. No. La otra cosa. La otra cosa. Que pasa vos tata. Venite para acá. Que ahorita ya dejamos las penas a un lado. Les tengo un notición. Aquí. Bueno aquí vienen los huevos. Y ahorita. Ahí dijo. Vieras aquí está el huevo. Vieras aquí está el huevo. Uy que bien dijo el chavo. Vaya ahí queda. Este lavar. La noticia. La noticia. La noticia. La noticia. La noticia. La noticia. Quiero oír la noticia. Porque dice que tiene algo que. Para los suscriptores. Una noticia. Y para nosotros. Así que estoy ahorita curiosa. Si al final no dice nada. Ajá. Tal vez ni es importante. Yo. Voy a estar preguntando. Por la noticia. Está por ti. Se ve bien bueno. Este. Hola. Pues. Mira. Jaime. Seña que no. No te ha comido el repollo. Mira. ¿Por qué? Yo no. Fíjate. Y disculpa. Pero yo no. Tenemos un reto. De baile. Eso es lo bonito. Y todavía. Lo más bonito. Es que hay unos. Premión. Premión. Es que baila. Ajá. Y a Carlos. Vamos a ver. Cuantos somos. Dos. Cuatro. Seis. Somos siete. Y a que? Y Coco ocho. Mira Coco está. Veníte para acá. Veníte que por eso te traje. Tata vos. Pero yo con Gina voy a bailar. Ah? Con Gina voy a bailar. Yo tengo las parejas ya. Es que vos solo con. Ay dejala que vayas. Perreo, merengue, cumbia, santo. Ay póngame un merengue bien rico. Jajajaja. Ojo. Está llorando. Ya mejor cumbia. Vaya. Las parejas van así. Y ahora? No hombre. Es que si quieren hasta. Miren. Mañana ya. Se ve como está. Ajá. Para venir bien preparado. Un premión. Que les estoy diciendo ahorita. Porque si quieren ensayar algunos para ellos. Ensállenle. Porque les digo que vale la pena. Vale. Y si llegan a perder. Y decir. Por qué no le puse ganas. Yo le voy a dar con esto. Ay que bueno. Va este. Como siempre va. Va chingo con la Daniela. Ay Dios. Gina con la Sucre. Uh. Le vamos a hacer. Se agarra. Entra. Solo conmigo lo dejan. Y va este. Tal vez voy a participar yo con la Daniela. Tal vez. Yo voy a hablar solo si no quieres. Con juguete. ¿Y las canciones cualquiera o como? O están. Travesuras de Nicky Yang. Esas. Todas esas. Ay fue puya. Solo esas. El que haga su mejor espacio. Porque ahorita va a depender de quien lo haga mejor. Santo Dios. Ya le voy a decir a la Sucre. Que nos pongamos en algo. Va yo se lo digo. Porque si. Después cuando vean que. Así billetes que están. Oye. Pues ya veo que. Al sucede. Va yo se lo dejo. Le digo. Si después. Le estoy avisando ahorita. Porque si yo fuera otro. No le dijeran. Para que tal vez ustedes no le pusieran ganas. Que no es que todo aburrido. Y yo le pusiera ganas. Oye. Para otro. Pero como. Ajá. Pero como. Es que lo bonito. Es que haya competencia. Y yo me va a pasar en el chambre. Bueno entonces. Mami mi amor. No lloran. Que ahorita estoy hablando. Entonces que. Bueno. Pues la verdad. Nadie me dice que. Y cuantos premios hay. No voy a gustar. No voy a gustar. El de tu mamita. El de tu mamita. El de la mamita. El de la mamita de ella. Uno de sus pasos. Bonitos. No. No. Y la mujer bonito. Yo le voy a decir. A la siempre que nos pongamos. Gina. Gina. Gina o Changel. Vamos a ganar. Porque Gina. Ah. Esa. Como es para esas canciones. Así. Yo que. Igual que el Manuel. Yo que ni conozco. Esa. Canción. La Erika. No se está muy chiquita. Travesura. Travesura. Travesura de Nicky Jan. Yo no se cual es. Esta bien dura. No me puedo contener. Si. No. Nunca lo he oído. Bien pero. No me puedo contener. De bailar. Pero no hay una que. Dime si conmigo. Quiere hacer travesura. Ah pues si. Ay no. Pero yo no puedo bailar. Y eso que ritmo de reggaeton es. Es reggaeton. A la Erika ya quisiera empezar a bailar. Ay es que yo no puedo bailar reggaeton. Es que ahora me van a bailar dos parejas. Porque es un suscriptor me ha dicho. Y cuantas. Y cuantas. Ay chicas. Mañana la mejor hay. Yo solo les digo que le pongan. No. Mañana no. Porque yo tengo que ensayar bastante. No. Mañana. Ya. Si como sea. Yo ya les voy a tirar las ubicaciones a las dos. Les voy a dar la oportunidad. Si quieren ensayar mañana. Para hacer lo pasado. Porque. Miren. Porque yo lo que quiero es. Que sea algo. Porque cuando vean el premio. Ustedes van a decir. Como que llora. Si porque yo mañana no podía. Tengo que ir a la cara sucia. A irme a comprar unos atuendos. Verdad. Jajaja. Para salir conmando. Vebo. Si ve estas locas. Yo para. O sea. Para. Para andar bien bonita. Bien. Cuando llena no va a andar juego. Hasta en la boca. Hasta en la boca anda juego llena. Otra vez la misma situación. Bueno. Ahorita vamos a utilizar el juego. Para ser ricas enchiladas. Y este. Y vamos a continuar. Vamos a ver. Que les iba a decir esto. Se me olvidó. Yo ya estoy ensayando. Dime que. Coco le vas a tirar. Mira. Solo una cosa. Te voy a decir Coco. Vos en el canal. Tienes bastantes suscriptores. Que hasta preguntan por vos. Y si llegas a ganar. Vas a decir. El oro tenía razón. Tienes que venir a ensayar. Mañana con la Erika. Mañana. Es que yo no puedo mañana. Tengo que salir. Es la tarde. Es que todo el día vas a salir. Desde las 7 hasta las 3. Porque voy a ir con monita. Y no se cuantos va a tardar. Y si perdían las 8. Y los 8 va a salir. Que he hecho. Porque yo soy la del dinero. No. Pero como Itape. No te vas a poner un par de pasos con Coco. De un solo. Es que mañana voy a ir a comprar ropa. Es que mañana voy a ir a comprar ropa. Ah pues entonces no voy a ensayar nada. No tengo que. Vos. Ya se que vas a ganar verdad. Pero aunque sea. No. Aunque sea. Voy a venir bien vestido. Y no gano ya. Con que sea bonito. Va a venir. Ya está bonito ya. Ya está bonito ya. Coco mira pues. Pero vos si. Mira. Así como vos. Le puedes decir. Que sea Gina. Que te enseñe un par de pasos. Yo te digo que. Ay Coco. Cuando mire aquel cabezón. El juguete. Mi niño. Bueno entonces continuamos. Ahorita vamos a empezar ya con el hombro. Que va a lo que venimos. A el. El. Me picó. Vamos a hacer. La. Enchilada. La enchilada. Y un suscriptor. Ha pedido. Este. De que baile la cumbia colombiana. La Erika con Coco. Y el perreo intenso. Gina con la. Como se llama. Para el siguiente video. Workshop. Congratulations. Adios. Foray, Y Mari. K BRAV school.